Fabián, ¿cómo está mi bebé? Así despierta Fabián. Ay, qué grande que está, miren. Hola, buenos días. Hola. Ay, cómo tiene todo rayado, miren. De sus dientes. Ay, eso me quiere morder. Ay, 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 ay. Hola, Fabiancito. ¿Qué tal durmió mi bebé? ¿Qué tal durmió mi bebé? Ah. Da, da, da. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. A ver, a ver, dónde es la cosa. Nada. Bien, chiquitito. Bien paradito, bien paradito esto siempre. Sí. Fabián. ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué pasa? Fue nervioso, fue contra la pared. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias!